Y seguimos premiando en la categoría Mejor Artista Jazz y Fusión Para premiar esta categoría me gustaría invitar a este escenario a una destacada baterista chilena Ella forma parte de una agrupación con más de medio siglo de historia sobre los escenarios Han tocado prácticamente en todo el mundo La verdad no es usual encontrar bateristas mujeres y ella es sin duda una de las mejores Fuerte, fuerte el aplauso para una guapísima si usted me pone un poco nerviosa a mí Con ustedes, Juanita Parra Buenas noches Buenas noches, aquí estoy sin batería, sin tíos aquí solita para contarles algunas cosas La siguiente nominación es para músicos chilenos dedicado a un estilo musical que mezcla instrumentos, suaves melodías y ritmos especiales Así que les pido un redoble de tambores a ustedes Yo no lo voy a hacer en esta ocasión Así que un redoble de tambores Y conozcamos a los siguientes nominados en la categoría Artista, Mejor Artista, Jazz y Fusión Diego Riedemann, por el disco Francisco Saavedra, por el disco Camino Ligero Jorge Díaz Trío, por el disco Ni lo pientes Marcelo Córdoba, por el disco Roberto Lecares, por el disco 69 Atención, atención Ahora sí que el redoble de tambores Por favor El mejor artista nominado en la categoría Jazz Fusión Es Diego Riedemann Diego Riedemann Mejor artista en la categoría Jazz y Fusión En los premios Pulsar 2015 Bueno, Diego no... ¿Cómo está? Diego no pudo venir Así que me pidió Personalmente si podía recibirlo yo Diego, yo te lo voy a hacer llegar No, no voy a hacer de eso Que se queda con el premio en la casa Juanita, ¿tú se lo podrías guardar a Diego? Bueno Así aprovecho de darte un beso, Juanita Parra No, con mucho respeto, tú sabes No, siempre son tres, ¿no? Los Pulsar, siempre hemos dicho Son tres besos Premios Pulsar Mejor Artista de Jazz y Fusión Juanita, ¿te gustaría decir algo? Nombre de Diego Eso sería muy freak, ¿no? No, demasiado, sí Sería muy freak Pero gracias a todos los músicos que están acá Gracias al Teatro Nescafé de las Artes Por tenernos acá, un gran teatro Y gracias a la SCD también Gracias Ahí se va la estatuilla Ahí se va la estatuilla de Diego Se la haremos llegar en su minuto